La madrugada de este viernes, agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional aseguraron el parque central del municipio de Pijijiapan, Chiapas. Decenas de vehículos oficiales arribaron a la localidad para asegurar al menos unos 300 migrantes. Eran integrantes de la caravana que conformaban unas 600 personas de diferentes nacionalidades y que apenas el miércoles había salido de Tapachula. Pernotaban en el centro de la localidad costera y se defendieron de los agentes con palos y piedras. Ninguna de las instituciones involucradas comunicó al respecto. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.